Hola que tal amigos de Que Intenso, soy Jurgina Castro y chicas pongan mucha atención porque el día de hoy vamos a ver que tan importante es tener cuidada nuestra piel para estas vacaciones Para esto me encuentro con la dermoesteta Jani, entonces quiero que me digas primeramente como te sientes, como estas? Muy bien, me siento muy bien y felices vacaciones Primeramente quiero saber porque es tan importante tener nuestra piel bien cuidada en estas vacaciones Bueno, principalmente nosotros en las vacaciones nos vamos a balnearios, a playas y la exposición al sol no se puede evitar Entonces, últimamente o mejor dicho ya en nuestros tiempos el sol ya nos da radiaciones muy dañinas Es importante siempre utilizar un bloqueador solar La exposición al sol nos dan dos tipos de consecuencias, las de corto plazo es el enrojecimiento de la piel y las quemaduras solares Y a largo plazo podemos tener envejecimiento prematuro, la aparición de muchas manchas y la consecuencia más fuerte que es el cáncer en la piel ¿Qué podemos hacer para que esto no suceda? Bueno, primero estar enterados de que existen diferentes tipos de piel El tipo 1 y el 2 de piel, que son las pieles blancas, que no se enrojecen con el sol o que se enrojecen con el sol Tienen que utilizar un protector solar arriba de 45 Las pieles 3, que son en tono moreno pero que se broncea parejo con el sol Esas necesitan usar un protector solar mayor de 20 Y las pieles morenas, que son el tipo 4, generalmente son las personas que tienen el cabello muy oscuro Esas pieles son más resistentes al sol Entonces necesitan utilizar protectores solares mayores a 15 O sea que le afecta más a una persona muy blanca, a una persona muy morena Sí, el daño que se hace en la exposición de una persona blanca es como 3 o 4 veces mayor que una persona more de piel de test morena ¿Se podría proteger la piel nada más con bloqueador? Porque luego ya sabes que la abuelita y todo, o sea que el remedio casero y todo esto ¿Esos funcionan? Bueno, no es que no funcionen, no Pero definitivamente ya nosotros ya no estamos tan en los tiempos de nuestras abuelitas En donde cualquier cosa funcionaba, ahorita ya los daños que da el sol ya superaron a los remedios caseros Entonces yo creo que sí es bueno siempre confiar en un protector solar Y las chicas que planean broncearse estas vacaciones que dijeron No, pues yo voy a regresar más morena También ves que está el bloqueador, el bronceador, luego el cubito de zanahoria ¿Es recomendable que lo hagan? Mira, lo recomendable ahorita ya siendo honestos es no asolearse Si uno quiere tener un bronceado, existen bronceadores químicos Entonces hasta cierto punto, o sea si te quieres asolear y quemarte un ratito no te expongas más de una hora al sol Y de ahí bronceador químico, o sea de ahí en fuera es lo más recomendable Cuando uno ocupa bronceador solar, no es que te dure todo el tiempo que tú estás en la playa Aunque este sea resistente al agua, al contrario, o sea este dura como una hora en el agua Y saliendo del agua tienes que volver a aplicarte Y si aún así que no te metas al agua por la transpiración Se va lavando el bronceador y tienes que estártelo renovando al menos cada dos horas ¿Cómo cuidar a los niños? A los niños, si la piel blanca es sensible, la piel de los niños es aún mucho más sensible Entonces la recomendación es que a los niños se les ponga también bloqueador solar Claro, mayores de 7 meses, niños menores de 6 meses, bebés A ellos nada, ni siquiera asolearlos, tenerlos en la sombrita Porque a ellos no se les puede aplicar nada de su piel, es súper sensible Pero a niños más grandecitos sí se les tiene que poner De hecho hay bloqueadores específicos para bebés, para niños Que se les puede aplicar sin ninguna consecuencia a los niños Nunca, nunca dejarlos salir a las posiciones del sol Aunque sea para la escuela o algo así, sin bloqueador solar Exactamente, entonces estas recomendaciones no son solo para vacaciones Sino de rutina, de vida diaria Sí, de rutina, sí es importante porque el sol no sale nada más en vacaciones Sale todos los días y con la misma intensidad Es importante llegar a casa, darnos un baño refrescante Y poner una crema hidratante tanto en piel como en cabello Porque han sufrido deshidratación por el sol Entonces sí es importante darle ese cuidado post exposición ¿Es bueno acudir con, por ejemplo en este caso con la cosmetóloga Por rutina? Porque bueno, que regrese de vacaciones Voy a ir a verla, a ver qué tal estoy O hay que darnos cuenta de que algo está mal para venir Bueno mira, aquí en la clínica tenemos muchos pacientes antes de vacaciones Pero tenemos muchas más después de vacaciones Porque desgraciadamente y aunque por todos lados sale Que nos tenemos que cuidar del sol, no lo hacemos Y vienen que porque ya tienen una mancha o ya tienen pecas de más O que ya se les hizo algunas arruguitas que no tenían Entonces todo eso tiene que ver Entonces siempre, siempre, siempre nosotros a cualquier cosa que veamos Que no es normal en nuestro cuerpo o en nuestra piel Siempre tenemos que acudir a los especialistas ¿Algo que desees agregar? Nada más cuídense y disfruten sus vacaciones Con mucho cuidado, cuidado con el sol Cuidado con el sol, exactamente Bueno pues entonces, un secreto aquí entre nos Ella es la hija de nuestra amiga Georgina Cruz Que es aquí la encargada de la clínica Visage Todo en familia para que se vengan y jalen aquí En calle Moralos, casi esquina 20 de noviembre Entonces ya saben a dónde venir Regresamos al estudio